Intendente, más allá de que la oposición no concurrió, ¿el oficialismo no tendría que haber garantizado el quórum, teniendo en cuenta que uso y costumbre del Consejo Deliberante? Yo en esto quiero ser claro, digamos, los que están, están, y el que no está, que explique por qué no vino, si tenía alguna cuestión personal o algo que discutir, o que no tuvo tiempo de ver, bueno, ahora tiene hasta el 24 de febrero para solucionar, para planificar su vida y para analizar y para venir a discutir lo que quiera discutir. ¿Este es el lugar para discutir eso? Es lo que está planteado usted. Sin ninguna duda, es este. ¿Este es el pleno del bloque oficialista? Este es, faltan tres concejales del bloque oficialista, cinco concejales, y es el pleno. Tenemos a Patricia Giovanola, que estaba afuera, ya sabíamos, hace dos meses. Tenemos, aparte de la gente que representa, que conduce Jorge Alagastino, que pensaban que hoy no iba a haber quórum, y que entonces no estaban. Y tenemos a la agrupación Hugo del Carril, que no sé por qué razón no se hizo presente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!